Mi residencia aquí está siendo fantástica, creo que elegir neumología en el Clínico San Cecilio es una gran opción, puesto que permite tener una formación súper completa, desde el paciente agudo hospitalizado, hasta consulta monográfica, el poder realizarle todo tipo de pruebas funcionales respiratorias. Un servicio con que tienes posibilidades técnicas, tienes posibilidades de consultas, tienes posibilidades de plantas, un servicio en crecimiento, un servicio que tiene mucho que aportarme, yo creo que en mi formación como especialista, y que por eso normalmente son las cosas que solemos elegir a la hora de escoger una especialidad y escoger un hospital. Es una especialidad que además de ser completa está creciendo mucho en los últimos años, de hecho nuestro servicio es uno de ellos que está creciendo enormemente, con la formación de la unidad de cuidados respiratorios intermedios conocido como UCRI. Nosotros disponemos de cuatro camas, desde aquí tenemos un control completo de los pacientes. La formación de esta UCRI ha sido un gran avance en neumología y en nuestro servicio por todo lo que está aportando a todos estos pacientes que requieren ventilación mecánica no invasiva. Sobre todo también es una especialidad la que tiene guardias de presencia física de neumología, que es una cosa que también yo me planteaba a la hora de elegir hospital, que fuese de neumología y que no fuese en un pool ni en otro sitio. Por otra vez tenemos la unidad del sueño, complementaria a la unidad de ventilación mecánica no invasiva. Las consultas monográficas, tenemos de intestinales, de asma, de POC, bronquiestasias, una amplia gama también de neumología general dentro de la consulta. Tiene algo que lo sabes, que estás y te das cuenta que dices pues yo creo que me puedo ver aquí en un futuro haciendo la residencia y trabajando y siendo residente. Yo eso lo sentí con el sancecillo, la verdad. Son profesionales que tienen mucho que aportarnos, saben mucho de lo que es su especialidad, se la toman muy en serio y además saben transmitirlo, que también es muy importante a la hora de ser residente. Es un hospital muy familiar, la relación no solamente con tus compañeros de la propia especialidad sino también con compañeros de otras especialidades muy buena, por lo cual yo lo recomiendo enormemente a todos los residentes que se planten esta especialidad.